La verdad que es una alegría enorme poder compartir con todos los chicos de La Punta porque la Universidad de La Punta es de acá, de esta ciudad y nosotros nos integramos con ellos y bueno, estamos felices de poder compartir con robótica, con arte y juego y bueno, está pasando bárbaro. Yo creo que después de un par de años, estos son el futuro de San Luis así que estamos metiéndonos en el mundo de la robótica de a poco y también en el mundo de la creatividad a través del arte y juego. Hemos traído varios tipos de robots, o sea, los robots de sumo los robots, o sea, que los chicos los manejan con control remoto después también hemos traído para los más chicos los kits de Lego donde juegan y también trajimos otro robot que en este caso es nuevo, que es una esfera y el cual se programa mediante celular. Es un día maravilloso donde el Partido Justicialista, la sede del Partido Justicialista de La Punta se ha llenado de alegría, se ha llenado de familias, de niños que están festejando su día y es un día donde muchas personas han colaborado para llevar a cabo este evento hay regalos donde las compañeras del Partido Justicialista, un grupo de compañeras han realizado los souvenirs y diferentes regalos, hemos tenido donaciones han participado los concejales, el Consejo Deliberante, la Universidad de La Punta con los programas robótica, arte y juegos, el Ministerio de Seguridad también ha colaborado con Canes de la Policía y con la banda de la Policía y diferentes entidades que han estado participando y organizando y sobre todo los compañeros del Partido Justicialista de la sede de la Ciudad de La Punta. Gracias. 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 Gracias.